Madrugar, investigar, contrastar, valorar, transmitir, acercarse, atreverse, escucharte. Ángels Barceló, en Hoy por Hoy. Cadena Ser, la radio. Buenas noches, lo primero que te voy a pedir es un seudónimo para arrancar la conversación. Bien, un seudónimo sería Viajero Insomne. Viajero Insomne. Pregunto siempre a los invitados por su relación con el mar, ¿cuál es la tuya? Pues no me gusta meterme en el agua. Me encanta quedarme mirándolo horas y horas. Y yo creo que todo viene de un veraneo, más o menos después de comer, en una playa de Benidorm. Un inglés borracho perdido se metió en el agua y estuvo a punto de ahogarse. Y mi padre se tiró a por él. Y mi padre no era ni nadador ni muchísimo menos, vamos. O sea que lo cual ya fue, para mí, que era pequeño, realmente pequeño, debería tener seis o siete años, fue impactante. Y de tal manera que yo me tiré detrás de mi padre. Y la imagen funde inmediatamente al siguiente recuerdo es que sé que me sacan en volandas del agua. Y yo desde entonces no me hizo ninguna gracia el agua. Pero el mar, yo sé que acabaré mirando al mar. Es decir, al final, lo que transmite el mar en todas sus versiones, desde la tranquilidad a la ira, realmente es un fenómeno natural que si tienes ocasión de poder convivirlo, merece la pena. Recorremos con nuestros gato pardos algunos escenarios de vuestra vida. Arrancamos el viaje en el mar, lo terminamos en un faro. Yo he elegido unos cuantos escenarios, vamos a ver dónde te llevan. Hablábamos del mar y de esa escena en la que tu padre se tira a salvar al turista británico, al inglés. Y tú detrás. Pero si yo digo, olor a cloro, una peseta y una bolsa de patatas fritas... ¡Buah! Eso era el comienzo de las vacaciones del verano. Después del colegio, más o menos como... Los colegios terminaban el 24 de junio. Y solían terminar en aquella fecha porque se dio por llamar el Día Mundial del Colegial. Coincidía con mi santo. Y entonces, a partir de ahí, íbamos a la piscina con mi madre. Y para mí, el mayor de los placeres era identificar ya la llegada de ese verano con ese olor a cloro de la piscina y de los vestuarios. Y luego, unas bolsas de patatas fritas que vendían en la piscina, que era un cartucho de papel de estraza amarillo, grasiento, saladísimas y estupendas. Y también descubrí, junto con eso de la peseta que era lo que me daba mi madre, pues tal. Yo iba a por las cervezas y a por las patatas de mi madre y sus amigas y descubrí lo que era empezar a robarles el chupito de cerveza. Para mí, la piscina fue una etapa iniciática de lo que se ha convertido en mi vida. Porque a mí, si hay algo que me gusta, es abrir una lata de cerveza, ponérmela en una copa de cristal y unas patatas fritas de las que soy verdadero loco. Las patatas fritas es una cosa que no sé qué sería de mí si no hubiera patatas fritas. Fíjate que arrancamos en el mar, luego nos hemos ido al olor del cloro y a esa piscina. Pero ahora, me gustaría que fuéramos a ese viejo olmo que hay en Soria, al árbol de la música. Bueno. Y a ese tiempo. Los recuerdos que yo tengo de Soria cuando yo era bastante pequeño, mi madre es de Soria, y la familia de mi madre ha vivido en Soria toda la vida. Y evidentemente los tengo asociados también además a momentos de libertad. De llegar a Soria y poder hacer prácticamente lo que nos diera la gana a mis hermanos y a mí. Era un mundo en el que la seguridad estaba en la calle, sobre todo la seguridad de que te iban a alargar a la calle, porque ¿qué ibas a hacer dentro de casa? Pues a la calle hiciera frío, como en el caso de Soria seguramente, o calor. Y a partir de ahí, una hermana de mi madre, que era una mujer muy culta y muy amante de la literatura, de la poesía, y sobre todo de la poesía soriana, Machado, Gerardo Diego, en fin, todos los poetas del 27. Y entonces se empeñaba en hablarnos de todo esto y nos llevaba, de niños, nos llevaba al pie del olmo seco en el cementerio del Espino y nos recitaba, un olmo seco hendido por el rayo y en su mitad podrido nos lo recitaba. Y luego íbamos pasando por todos los pasajes, por todos los mundos machadianos, el instituto, el aula del instituto. Yo desde muy niño ya conocía esa realidad cultural de Soria, y gracias sobre todo a mi tía. Y empezó a desatarse en mí una cierta tendencia dentro de las dos ramas de mi familia, que una es una rama vasca, a la que le tengo un enorme cariño, por supuesto, es mi familia, vaya. Pero no he tenido tanto contacto con, o un contacto emotivo tan fuerte con el País Vasco como con Soria. Es decir, Soria, incluso ahora, ya de que, primero por el rodaje de la serie El Cid, que tuvimos que ir mucho, ir y volver a Soria a rodar, pero justo ya después, cuando pasó todo lo de la pandemia, tuve ocasión de contactar con amigos de Soria, con gente, pues muy, una gente maravillosa, una gente que les ha dado muy duro todo esto, pero que son muy, estos sí que son resilientes, pero vamos, pero a fuego, ¿no? O sea, esto de los numantinos no es ninguna casualidad. Es decir, que la capacidad de resistencia que tienen las zonas despobladas y las zonas de la España vaciada, y muy en concreto Soria, que siempre parece que ha llegado tarde a todos los trenes de la historia, pues le ha hecho un mundo atractivo. Es que además ahora me he encontrado con una Soria que quiere basar todo un proyecto de futuro en torno a la cultura. Es increíble, es decir, que hay un proyecto cultural de recuperación de espacios, se va a pretender de alguna manera que todo el potencial cultural y humano que tiene esa provincia pueda brotar a través de Soria y situarla en el mapa donde le corresponde. O sea, ¿tú crees que quizá quien tú eres profesionalmente tiene la raíz en tu tía y en esos versos de Machado y de Gerardo Diego? Mi madre me sacaba por la... O sea, en casa de mis padres se reunían, es decir, las reuniones de familiares y de amigos, de pandilla de amigos en donde estaban, pues, tíos míos, tal cual. Pero digamos que se organizaban a lo mejor cenas o copeos de ocho personas, entre las cuales, pues, una de las atracciones era sacar al niño en pijama a recitar Soria Fría, Soria Pura, Cabeza de Extremadura. O sea, quiero decir, mi primer público fueron ellos. Y evidentemente, y luego salía mi hermano Javier, mi hermano mayor, y les tocaba un poco la guitarra. Les hacían una especie, les hacíamos una especie como de talent show en directo, ahí a los amigos y tal. Pero seguramente, hombre, lo cierto es que yo no te diría que el teatro, pero yo tengo la seguridad de que la poesía o la lectura, las primeras lecturas de la poesía vienen de ahí. Evidentemente, el primer poeta que yo leo y que leo con atención y que leo casi como una responsabilidad, porque ya que tienes una raíz soriana, pues, oh, tienes que leer a Machado. Y eso es una cosa, además, que es curioso porque Machado es un poeta muy leído en la provincia de Soria. Realmente, o sea, que todo el mundo para ellos, los versos de Machado son parte suya y lo fueron mía desde que tenía muy pocos años. Mira, hay una escena en la que estás con tus hermanos, con Javier y con José María. Yo creo que tu padre había organizado todo muy bien ese día. ¿Cómo se llamaba tu padre? Javier. Javier. Y tu madre, Ángela, también lo había organizado todo muy bien. Y entonces, de pronto, te pierdes el mejor momento, que es este. Resulta ingenuo. Resulta innecesario. Pero suena hasta frío decir que lo que estamos viendo es el primer hombre en una luna. ¡Qué mala suerte! Jesús, oye, Jesús Hermia retransmitiendo la llegada del hombre a la luna año 1969. Fíjate que cuando te he preguntado por el cuarto, ha sido creciente. Sí, es que yo, a mí... ¿Qué pasó? Si hay algo que adoro es los viajes espaciales, las películas de viajes espaciales, todo lo que tiene que ver con documentales, las catástrofes espaciales. O sea, a mí todo ese mundo me fascina, y me fascinaba desde pequeño. Y, bueno, yo tenía, me parece que seis o siete años cuando la aterrizaba en la luna. Y aguanté toda la noche. No sé a qué hora de la mal lugar fue. Es verdad que tu padre había organizado todo bien para que los niños vieran la llegada del hombre a la luna. Era un acontecimiento único, y me dormí. Yo que no duermo. Me dormí. Me dormí. Y, además, luego al día siguiente dije, ¿pero por qué? Porque, claro, es que estas cosas tampoco se repetían como hoy, que dices tú, bueno, ¿qué más me da verlo en directo? Una cosa así, luego lo voy a ver en el informativo a las ocho, luego en el veinticuatro horas, luego en el tal, luego en el cual. Pero es que entonces no. Entonces yo, de repente, me encontré como decir, ¿pero por qué no me habéis despertado? Y me sentí traicionado. Y eso es una de esas cosas que se te quedan de la niña. Y yo solo comentaba a mis hermanos. Y mis hermanos se morían de risa, claro. Porque, además, mi padre negaba. Decía, no, qué va, qué va. Si dormiste desde el primer momento. Y digo, que no, que no, que me he dormido justo cuando iba a aterrizar a un stronjo. Pero, bueno, sí, la verdad que siempre me ha gustado muchísimo. Fíjate tú que, al cabo del tiempo, recuerdo que un día de charla con Hermida, en Antena 3, en uno de los programas que hacía Hermida, que me había llamado para colaborar, le contaba esta anécdota y Jesús, que tenía un estupendo sentido del humor, así, muy eso, pues me decía, si quieres te lo hago en privado. Y digo, no, 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 Jesús, hombre, no, tranquilo. No me retransmitas la llegada a la luna ni nada. Pero sí que es verdad que me vuelvo loco con algo que tenga que ver con la NASA y con los rusos. O sea, ¿tú eres de los que pagaría por un viaje espacial, por el turismo espacial? No, no, para eso está la televisión. Tú en casa. Yo al campo con comodidades. Si yo no voy ni a los estadios de fútbol ni nada, porque me parece que cualquier cosa que tenga que ver con la aglomeración... Yo soy una persona bastante poco dada a vivir concentraciones de personas. Es decir, que me pongo muy nervioso, no lo sé, pero me ha pasado desde siempre, ¿no? Y soy bastante, no te diré que tímido, porque yo tímido no soy, pero tengo una cierta tendencia a vivir en reclusión, mucho más que vivir en contacto con los demás. Sí, hombre, en un cohete espacial tú solo ahí dando vueltas por el espacio, pero ¿no te parece motivadora así en principio? No, 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 porque es que además he visto tantas películas en donde el cohete no llega, también hay una casuística que me justifica a la hora de no montarme en un cohete, vamos. No, lo que sí que me encantaría sería rodar alguna película o serie que tuviera que ver... Lo que pasa es que aquí, quitando aquella maravillosa película de Tony LeBlanc, de los astronautas, que era una maravillosa, creo que era una comedia de Aikino, de La Faga, no me acuerdo, pero bueno, que intentan hacer un cohete para ir a la luna, no sé yo si aquí estamos tecnológicamente preparados como para hacer series de esas cosas. Pero, por ejemplo, a mí me ha fascinado, yo creo que la mejor noticia, o dentro de todas estas noticias en grises que tenemos todos los días, pero el otro día el amerizaje... En Marte. Fue realmente... Eso es una posibilidad. Eso es una posibilidad. ¿Por qué Juan Echanove se ha puesto viajero insomne, de seudónimo? Pues porque me define mucho, porque me paso la vida viajando y duermo muy poco, entonces no es lo mismo, por ejemplo, levantarte muy pronto, que yo duermo cinco horas o algo así, pero a lo mejor si a las once me voy a la cama a las cuatro, estoy escuchando. O sea, quiere decir que yo soy, eso estoy escuchando. Sí, porque yo lo que no hago es ya quedarme en la cama porque sí, para hacer tiempo y tal. Entonces, en casa todavía está muy bien, pero cuando estás de hotel en hotel, de hotel en hotel, y te levantas y miras por la ventana y ves algo... Es una sensación verdaderamente, verdaderamente rara. Lo digo muchas veces cuando venís invitados con... Ahora, me gusta ese insomne, quiero decir que para mí esas... Ya, que no sufres, no sufres. Entonces tú duermes cinco horas, lo que has decidido es levantarte y hacer cosas o no sufrir por estar despierto en la cama, ¿no? Son las horas del silencio, fundamentalmente son las horas del silencio. Son horas en las que, fíjate, yo creo que no hace falta ni tener una actitud de meditación. Da igual, el silencio te lleva al pensamiento. Y el silencio, es muy difícil que uno, durante más de media hora, en una situación de silencio, se siga mintiendo a sí mismo. Hay una cosa que el ruido exterior y tal camufla las decisiones que uno tiene que tomar y la realidad de lo que uno tiene que asumir. Pero en el silencio de la madrugada yo creo que no. Yo creo que ahí todo está encima de la mesa. Estás tú, está ese silencio, estás tú y está la verdad por delante. Juan Echano, ¿estás pensando estos días, estás dando vueltas a las movilizaciones por la libertad de Pablo Hasel? ¿Tienes alguna conclusión? Yo me siento movilizado por la libertad de expresión. Creo que además intentar definir, es que, claro, hablar de una ley de libertad, ley de libertad de expresión, es un terreno muy complicado. Pero distingo clarísimamente lo que está ocurriendo con un caso concreto como es el de Pablo Hasel, que evidentemente Pablo Hasel no está en la cárcel por pensar o por expresarse. Pablo Hasel está en la cárcel porque ya hemos tenido ocasión de ver que evidentemente es un activista que si no es violento, que lo es, genera violencia y todo eso dentro de un ámbito de libertad de expresión nos puede confundir a la hora de valorar qué es quién, quién es quién o qué hace quién. Pero sobre todo por un peligro brutal y es que porque por encima de todo tiene que seguir el compromiso con la búsqueda de esa reforma del Código Penal porque lo que no es normal es que un rapero entre en la cárcel. Entre los raperos hay raperos de un tipo, de otro, de otro y de otro, como entre todos. Es decir, hay políticos muy calmados y hay políticos que dicen cosas por esa boca muchísimo o tan graves como las que puede decir un tío como Hasel. Pero me interesa recuperar el término de que evidentemente a la gente no se le puede meter en la cárcel por expresarse. Evidentemente que no. Juan Echanove, ¿tú te acuerdas de esta cabecera? Juan Echanove, ¿qué piensas al oír la cabecera de turno de oficio? Bueno, aquella serie que te hizo llegar a la televisión, a millones de españoles, ya habías hecho tiempo de silencio, pero turno de oficio fue la serie que te dio la popularidad, dirigida por Mercero. ¿Qué recuerdas? Sobre todo, bueno, recuerdo que a partir de ahí se abrió ante mí un mundo distinto. Cuando a mí me llegó la posibilidad de hacer turno de oficio, cuando finalmente fui seleccionado para hacer turno de oficio y me encontré con una serie por delante, yo no sabía para quién había hecho yo la prueba, yo no sabía para qué papel. Por una serie de circunstancias yo llegué al último día de la prueba con Mercero porque a Mercero le dijeron que había un tío en el María Guerrero que estaba trabajando, que estaba haciendo teatro y que a lo mejor tendría que verle. Y entonces me llamaron y yo hice una prueba, me dieron un texto allí y tal. Y contaste que tú habías estudiado ya un poco de Derecho. No, que va, pero sí, yo además, yo estaba, yo estaba, quiero decir, estaba lo mío haciendo una función con la Wolfo Marciak en el Teatro María Guerrero y para mí, todavía yo, que además he sido formado por una generación de actores que tienen 10 o 15 años mayores que yo, yo siempre entendía la televisión al principio, en esos años, como la posibilidad de hacer un estudio uno, es decir, hacer alguna que otra cosilla más allá de hacer el teatro, que eso por otro lado también se ha mantenido en mí. Es decir, para mí el eje sobre el que pivota mi trabajo, mi vida como actor es el teatro, es el teatro. Pero entonces yo llegué allí sin saber nada. Yo no conocía a Mercero personalmente, conocía de haberle visto en la televisión. Horacio Balcarcel, su ayudante, dirección y guionista, guionista de Garci, claro, luego los conoces, pero entonces yo no sabía ni quién era. Y tenía que hacer una escena en la que era una pelea con mi novia en un restaurante chino que había tres personajes, mi novia, yo y el camarero chino. Mi novia era Balcarcel, el camarero chino era Mercero. Y yo lo primero que pensé dije, esto no es serio. Digo, esto en la televisión no es serio, esto no es serio, hombre. Y yo cogiéndole la mano y acariciándole la mano a Horacio Balcarcel. A Horacio Balcarcel. La secuencia terminaba con una frase de Mercero que decía, es tal buena, pero como si tuviera, además, es tal buena. Es tal buena. Y Mercero con el guion en la mano, con esas gafas y el pelo que tenía, que no hay más que verlo, imagínate, y diciendo, es tal buena, haciendo de japonés. Y digo yo, esto no va a ninguna parte, no va a ninguna parte. Total, que lo hicimos, nos reímos mucho con esta situación y entonces me dieron el papel. Cosa que yo no sabía, yo llegué a casa al cabo del rato y me dijeron, me llamaron por teléfono, entonces no había móviles. Me llamaron por teléfono, el teléfono de casa de mis padres, yo vivía con mis padres, y me dijeron que me llegaban los guiones en un rato, para que los fuera echando un vistazo. ¿Qué dijo tu padre? ¿Te acuerdas de aquello? Me han cogido para turno de oficio cuando tú lo contaste en casa. Mi padre, que al principio, cuando yo le dije que quería ser actor, no fue una cosa controlable por él, sobre todo porque yo planteaba dejar la carrera de Derecho, tal cual, bueno, una movida. Pero a medida que fueron ocurriendo los acontecimientos, porque yo tuve suerte desde muy pronto, entonces de un trabajo fui hilándolo con otro y así sucesivamente. De hecho, de mis tres hermanos yo fui el primero que me fui de casa. Porque ya la situación era... De hecho, Echanove, ¿no has dejado de trabajar en todos estos años? No, no, he tenido una fortuna algo bestial, vamos a ver, increíble. Todavía me da un poco de vértigo, como el mar, me da un poco de vértigo. Bueno, entonces tu padre... Mi padre empezó a convertirse en un fan eufórico mío, pero no un fan. Bueno, de hecho, cuando mi padre se jubiló, mi padre era ingeniero, trabajaba en... Bueno, mi padre y el padre de los hermanos Urquijos, los secretos, compartieron mesa de trabajo durante toda su vida en la misma empresa durante toda su vida. Y le salieron a los hijos artistas. Claro, le salieron artistas. Sí, sí, sí. Músicos y actor, claro. Entonces mi padre trabajó los últimos 15 años de su vida como mi... No te diría mi manager, pero sí mi persona de confianza profesional. Es decir, mi padre y yo teníamos una conversación que pasó de ser la de un padre a un hijo a ser la de un equipo. Increíble, ¿eh? Pero vamos, además, para mí fue también, además, es decir, un descubrimiento maravilloso. Y ahora que cuentas lo de la familia de los Urquijos, de los secretos, ¿os juntabais alguna vez? Claro, veraneábamos. Pero si es que eran pareja, mi padre y el padre de los Urquijos, eran pareja laboral. Es decir, todo el trabajo que hacían como ingenieros, los dos eran ingenieros, lo hacían a cuatro manos. Entonces, los veranos nos íbamos... Ese mar de Benidorm, estaban los Urquijos. Estaban los Urquijos. Pero luego incluso dejaron de ir a Benidorm y todo eso y tal. Y entonces mi padre y mi madre compraron un apartamentito en el Escorial, al lado de la estación. ¿Y quiénes vinieron al cabo de un año? ¡Los Urquijos! ¡Los Urquijos! O sea, quiere decir que es que... Y les salió... Les salió arte. Que además, por otro lado, yo... Nos hemos muerto de risa recordando esas cosas, tanto Enrique como Álvaro. Y bueno, en fin, el tiempo pasa. Y luego tuvisteis las dos familias, la pérdida. La pérdida de Enrique y la pérdida de otro hermano, ¿no? José María. Javier, Javier. Curiosamente, además, mi hermano, que en la vida le llevó por muchos derroteros profesionales, no encontraba su sitio, pero mi hermano lo que era era un músico que no pudo llegar a desarrollarse nunca, porque no tuvo la opción. Pero era, curiosamente, también era un tipo que era... Bueno, yo creo que todo el amor que yo siento por la música seguramente se lo dio a mi hermano, claro. Hay una escena muy bonita ahora que cuentas el descubrimiento que fue para ti tu padre una vez que se jubiló y se convirtió en tu persona de máxima confianza, que es cuando él fallece y tú estás durante dos horas peinándole, ¿no? Sí. Y hablando con él, y dándole las gracias. Sí, sí. Es una... Bueno, es el silencio de la madrugada también. Finalmente, y sobre todo después de una intervención como la que se le hizo a mi padre en el suelo de su apartamento, allí mismo, en ese apartamento del escorial donde pasaba el verano, mi padre sufrió un infarto masivo y lo tuvieron que reanimar allí, pues como reaniman los reanimadores. Si uno ve alguna escena real de reanimación, yo he visto alguna, evidentemente lo que tú estás viendo ya no es un familiar tuyo, sino que es un muñeco. O sea, es un... Que intentan reanimar y... Cuidado que se trabaja con él de una manera y tal y cual, y que conviene incluso si puedes evitar verlo, pues estupendo. Pero a medida que se va acercando el desenlace fatal, o la confirmación, básicamente, es decir, que no reanimación, a partir de ahí todo se empieza... Es como una tormenta desatada, violentísima, que empieza a mainar a la misma velocidad, y al final todo acaba exactamente como empezó, solo que con una persona fallecida, pues en este caso en una cama. Y yo me encontré a mi padre, que lo habían vestido cuidadosamente como estaba, es decir, en este sentido, es que los sanitarios, los sanitarios, yo cada vez que digo la palabra sanitario, más ahora... Joder, qué barbaridad, qué profesión, qué capacidad, qué barbaridad. Bueno, pero el caso es que estaba perfectamente vestido, pero estaba despeinado. Y a mi padre no le gustaba nunca ir despeinado. Mi padre nunca fue despeinado. Mi padre, que además tenía un pelo blanco maravilloso, tenía una mata de pelo del tío, que envidia. No le gustaba nada ir despeinado. Y entonces le peiné. Y a partir de ahí sentí la necesidad de agradecerle, pues todas las cosas que a mí me había entregado, desde, por el hecho de ser mi padre, por el hecho de ser mi compañero, y porque me había entregado la herencia más valiosa que podía algún día soñar, y es el valor de la ética. Mi padre me hizo esclavo de la ética y nunca podía haber hecho nada mejor por un ser humano. Pues bueno, cosa que ha hecho con todos. Mi padre lo hizo porque su vida era así. Y eso te hace ir por la vida con una fuerza muy especial. Si priorizas la ética sobre otros valores, evidentemente tienes un buen camino. Tienes un camino que no va a ser fácil, pero va a ser atractivo. ¿Te reconoces en tu padre? ¿Te reconoces como padre en tu padre? Sí, sí. Cuando mi hijo, que estaba estudiando hace ahora aproximadamente tres años o por ahí, publicidad y relaciones públicas, o marketing y relaciones públicas, mi hijo los estudios nunca fue lo suyo, pero intentando buscar una salida, de repente él empezó a meterse por ahí. Yo le dije cuando tenía 15, 16 años, porque él trasteaba en la cocina conmigo y tal, igual le dije, ¿por qué no te interesas un poco por el tema de lo de la cocina profesional y tal? Porque a lo mejor, oye, chico, yo qué sé. Pero el hecho de que yo se lo dijera, pues inmediatamente todo lo contrario. Pero ahora, ahora, tres años, estaba ya en segundo de carrera y me vino un día y me dijo, papi, quiero hablar contigo. Y le dije yo, bueno, yo en ese momento solamente con papi, quiero hablar contigo, me vi delante de mi padre, diciéndole, quiero dejar la carrera, quiero ser actor, yo no voy a decir, no, está todo organizado, es decir, voy a serlo porque quiero serlo y porque además estoy siéndolo ya. Bueno, pues lo mismo pasó con mi hijo Juan. Y me tuve que meter en el baño para pregar gritos de alegría, sordos gritos de alegría, porque en el fondo dije, qué suerte, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando con él, todo lo que viví con mi padre me ayudó a tomar el mejor camino con mi hijo y así nos va, porque yo ahora mismo estoy orgullosísimo de mi hijo, que es un chaval joven que va a tener un mundo por delante enormemente complicado, en un sector que va a quedar absolutamente devastado y que va a haber que reconstruirlo y para eso se necesita el concurso de todos. Se necesita la colaboración de los estrellas Michelin y de los camareros de los bares. Pero es que yo creo que... O sea, va a ser cocinero. Sí, 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 ya es cocinero. Lo tiene claro, es cocinero. Ha estudiado, estudió dos años el grado de cocina con Carlos Arguiñano en el País Vasco y está trabajando con un panadero aquí en Madrid, con John Torres y... Y, Echanove, ¿el plato qué más disfrutáis haciendo juntos? Oh, mi hijo tiene mano para los arroces, el desgraciado. Lo que a mí me ha costado años, el tío lo lleva de fábrica y nos gusta mucho. Y sobre todo, a mí lo que más me gusta, más que cocinar juntos, a mí me gusta ser pinche de mi hijo. Porque primero soy un pinche estupendo, porque como valoro mucho lo que tiene que ser un pinche porque cocino, pero yo cuando mi hijo se pone a cocinar, me pongo a sus servicios. Mi hijo manda y yo tatatatata. Pero bueno, podemos dar de comer los dos a 15 personas, tres o cuatro platos y bien, sí. Ay, Juan Echanove, que... Me gustaría mucho que la noche se alargara para tenerte aquí más rato. Pero hemos llegado al faro. Nos hemos dejado un montón de temas pendientes. La fiesta del chivo, que he visto en teatro, donde das vida al dictador Trujillo. Que es una obra demoledora, la verdad. El personaje es demoledor. Mi juguete diabólico. Porque yo comprendo que es una barbaridad de personaje, es una barbaridad de situación. Pero lo que yo disfruto haciéndolo... Sí. Fíjate que yo me quedo con ganas de preguntarte por El cerdo. Esa obra de hace ya la tira, ¿no? Porque fue a principios de los 90, donde estaba solo en el escenario ese hombre animal, sin nada más que con su propia soledad y sabiendo que le van a sacrificar ese paralelismo, ¿no? Entre la explotación del ser humano y la explotación del cerdo. Aquella obra fue demoledora también para ti, ¿no? Sí, esa obra... Esa obra... A partir del cerdo, yo empiezo a decidir el trabajo que quiero hacer en teatro. Es decir, a partir del cerdo, yo tengo oportunidad de poder hacerlo, pero sobre todo me implico en la coproducción de espectáculos en los que yo intervenga. Y busco un determinado tipo de teatro y un determinado texto. Después del cerdo han venido barbaridades increíbles. Si no hubiera hecho El cerdo, seguramente no hubiera conocido a Pascual, no hubiera conocido a Vieto, no hubiera conocido a Flotats, no hubiera conocido a Inés, no hubiera conocido a José Luis Castro. A la gente que realmente me ha manipulado mi estilo. Quiero decir, son los que me han hecho lo que me gusta de mí en el escenario. Si tienes que... Esto es difícil, ¿eh? Si tienes que definir con una frase... Cuéntame... Y tu... Tu trayectoria en Cuéntame... Una carrera de fondo infinita. Por de pronto, lo primero... Si uno piensa que ha estado interpretando un personaje durante 12 años... ¡Wow! Tantos capítulos, tantas situaciones, tantos giros de guión, tantas progresiones, tantas regresiones, Están tum, tum, tum... O sea, ese trabajo no es fácil. Es lo primero. Lo segundo... A mí, Cuéntame, ya me acabo por... Por confirmarme en que los reyes son los padres. Yo ya en la televisión no deposito ningún tipo de ilusión. Ningún tipo de... Me refiero de... No, 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 yo además procuro que el trabajo sea algo que hay que hacer en su momento y además darle toda su intensidad... Pero... Yo no tengo vida social ya en mi profesión. Y no te digo esto... Es decir, tiene que ver con Cuéntame. No con el desenlace de Cuéntame, sino con el hecho de estar todo el día con un personaje a cuestas... ¡Tá, tá, tá! Durante 12 años, acabas buscando otros horizontes fuera de la pareja. Fuera de esa relación de pareja que tienes de ese personaje. Y empiezas a conocer otras gentes y otras... No lo echas nada de menos. No, lamento... Yo lamento profundamente. Pero lo lamento, no te puedes hacer idea cómo, que acabará como acabó. Pero... Pero bueno, es que... Por eso te digo, es que a veces uno cree en los amores infantiles, en los reyes magos, en... Y me acuerdo de... De aquella frase de la belleza de Aute de... Y me hablarán de futuros fraternales, solidarios, donde todo lo falsario acabaría en el pilón. Y hoy... No me acuerdo cómo sigue, pero... Pero viene a decir... Viene a hablar de la excepción, ¿no? Entonces, a mí ya... Voy a cumplir 60 años y creo que empieza la mejor etapa de mi vida. Bueno, vámonos al faro, Juan Echanove. ¿Con quién estarías ahora mismo en un faro y qué música querrías poner? Imagina esa... La noche, la luna... ¡Wow! El sonido del mar, las ráfagas de la lámpara del faro... Bueno... Pues mira, me gustaría estar... O sea, si pudiéramos estar justo al pie del faro, no en la linterna, sino si pudiéramos estar ahí en la puerta del faro, me gustaría hacer una foto en ese faro con mi mujer, con mi hijo, con los hijos de mi mujer y con un manojito de amigos. ¿Qué estaríais escuchando? A Javier Ruival. Seguramente sería Náufrago del Sáhara. Cuando compuso Baile de Máscaras en la pandemia, en el confinamiento, hablé con él, pero teníamos que hablar por otras cosas. Me dijo, mira, te voy a poner una canción que acabo de terminar ahora mismo. Acabo de terminar. Yo tuve la suerte de que cuando dirigí a Asamblea de las Mujeres, la música me la hizo Javier. Y toda la banda sonora de la función la compuso mentalmente, pero la fuimos trabajando en un viaje maravilloso, inolvidable, desde Alcalá de Henares al puerto de Santa María. Qué bonito, qué bonito se que cuentas. Sí, 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 sí. Para mí es que yo he tenido la suerte de vivir cerca de tan grandes genios que he vivido cosas realmente sorprendentes. A los genios les pasan cosas sorprendentes. Y a estos, claro, si es que son dueños de la belleza, son dueños de la armonía. Fíjate, no os habla de Paco Raval. ¡Ah, Paco Raval! Por favor, por favor, por favor. Qué maravilla. Yo recuerdo que en Murcia, te voy a contar de anécdotas, pero bueno, me siento a veces que un poco la bolita cebolleta, pero nos dieron un premio de interpretación la Semana de Cine de Murcia, yo creo que era la primera edición o algo así, execuo a Antonio Banderas y a mí. Y era un premio en metálico, de 250.000 pesetas a cada uno. Y me dijo Paco, que Paco me entregaba el premio, y me dice, sobrino, bonito, te han dado el premio. Y digo yo, sí, sí, Paco, lo han dado en metálico, bonito. Y digo, sí, sí, Paco, me lo tengo aquí, dámelo a mí. Porque ahora nos vamos a poner a invitar a todo el mundo, y va a haber un momento en el que se va a acabar, y vas a tener que decir, tío Paco, traes dinero, y nos vamos a quedar bien. Así que tú traerlo, vamos a gastar lo tuyo, y lo mío, sobrino, Juanito. Yo acabé esa noche huyendo a las ocho de la mañana, corriendo, doblando una esquina como en el teatro clásico, corriendo, escapando, porque yo ya no podía más, mientras Benito Raval, yo le oía al fondo que decía, cobarde, no, ya pasa, no, ya pasa. Esa imagen es muy bonita, con los amigos, en el faro, con tu mujer, con los hijos de tu mujer, con tu hijo. Sí, sí, el faro para mí mira al futuro, el faro, yo no soy nada nostálgico, fíjate que tengo, tendría motivos, porque he vivido una vida maravillosa, y bueno, me podría quedar anclado ahí. No, no, yo soy, a mí me gusta apostar, y yo creo que, esto va a ser complicadísimo, ¿no? Va a ser, esto va a ser infinito, pero lo vamos a sacar, y sobre todo, por eso me gusta la foto con los chavales, porque, porque los chavales son los que, afortunadamente, se van a quitar de encima cantidad de prejuicios que tenemos todos, y que no nos impiden, nos impiden avanzar. Aquí tienes a rival. Ahí está. Muchas gracias, Juan Echano, por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. ¿Quién llama a la puerta del reino de las arenas? Pidiendo por amor del cielo, como alma en pena, sigue brotando la fuente que yo bebiera. ¡Qué temerario se aventura en el ciromo, qué sombra de la desventura, dime quién es el loco que ha vuelto para sentarse y beber un poco. Dame el duende de las lunas, dame a beber una a una, las lagunas están en mi vida.